Lo marca Talanguer Escobar, no lo deja centrar, lo obliga el recurso a regresar. Ahí lo obligó, tiene que buscar la figura de apoyo, es Mario Gómez, y este hace un cambio de orientación. El cambio de orientación es con Marvin Chávez, que se va acercando y que le va a levantar centro... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Victoria! ¡Gol de Avidán! ¡Avidán, Avidán, Avidán Solís! El saludo al general, quinto gol en la liga, al recibir el centro. ¡Avidán Solís, victoria 1, Olanchano 0! Anden la hebre, Victoria. Con qué facilidad, vean ustedes cómo resuelven. Fácil. Fácil. Sin complicaciones. Definición exacta. Muy bien por el Victoria. Haciendo sencilla lo que para otros es complicado, vean. La primera oportunidad, 100% de efectividad. La primera llegada del Victoria al área, y convirtiendo el primer gol, el niño de vidrio, Avidán Solís. Y a la segunda llegada del Señor, el padre es un gran acuerdo, el señor M. ¡Gol de Avidán Solís, victoria 1, Olancho 1, Olanchano 3, Olancho 3, Olancho 2, Olancho 3, Olancho 4, Olancho 3, Olancho 4, Olancho 4, Olancho 4.